Aquí va una que habla sobre que son mejores los amores que no suceden y se quedan en platónico porque si no suceden no fracasan. Pero la verdad, hace tiempo que escribí esa canción, estoy un poco de desacuerdo. Ahora soy de la opinión de que es mejor que sucedan y fracasen a que no sucedan. Más divertido por lo menos. Se llama Amores Platónicos. No me acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor. Es mejor la fantasía que me dio su leve cercanía y su color. Nunca sospechaste a la metáfora y lo que podés lograr. Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabes a dónde va. Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios. Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado. Y así con tu imagen me iré de la mano de haberte deseado tanto mejor. Desenvaino una melodía para hacerle los honores a tu fantasía. Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios. Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado. Que revolución hay en mi corazón y eso sin haberme acercado a tu balcón. Sí, qué maravilla es el desencanto. Si hace que todo se vea mejor imaginado. Prefiero amores platónicos, consuelo de tontos solitarios. Prefiero amores imposibles, consuelo de haber perdido demasiado. Gracias.